Tengo, 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 TWITCH Hostia, vale, este es... Espérate, ¿cuál es la misión? ¿Será la misma? A ver, destruye la señal, el repetido de señal, elimina todos los enemigos, es la misión que tengo aquí Vale Deja de tirar las armas, por favor, las tienes aquí en el suelo Ya, ya la veo, ya la veo Ya está bien, por favor, comportes Oye, ¿y puedo? A ver Aquí es otro no lo hace No, eso cae con nieve ¡Pim! Oh ¿Has visto qué guapo ha quedado? Cabrón, pero que ya no tienes cargadores De la pipa, no Espera, espera, no jodas No, o sea Y mira dónde está el otro ¡Calla, calla! Espera, espera, ya está, ya está Quiero un personaje ¡Lo tengo, capitán! ¡Ya lo tengo! ¡Por si no me ve! Vale, ahora sí tiene silenciador O sea, ahora funciona Y ahora solo tiene un láser también Mira qué guapa la empuñadura delantera, tío Sí, tío, también se lo ha puesto Uy Queda bastante tiempo, eh Sí, cuidado, C4 Cuidado, cuidado, C4 Vale Tenemos que matar a todos los enemigos Y destruir el repetidor de señal Podemos intentar entrar desde arriba Que a mí eso me mola, tío Sí, pero ten cuidado que hay alambre de pito Aunque bueno, hay un hueco, ¿no? Aquí, pero... Sí, sí, mira, podemos... Por aquí Estamos fortísimos, eh Spiderman, ¿quién te conoce, hermano? Hostia, que hay un enemigo ahí Joder No nos han visto Vale, son enemigos miopes ¡Oh! ¡Drii! ¡Drii! ¡Mira pa' arriba! ¡Drii! ¡Qué chico! ¡Tarán! A este truco lo llamo El nunca chupo donde vino Joder ¡Joder! 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 ¡Pero qué no! Pero vamos a ver Chiquita potencia de brazos, ¿no? Bro, ¿has visto? Me han hecho faltar 5 minutos en este juego ¡Joder! Joder! Solo te faltó caer así Y hacer ¡Tarán! Joder A ver, espérate, la misión Que nos complica ¿Qué es la tona mía? La cabeza de ese hombre Es que no le he puesto el láser Ahora sí Hay otro aquí abajo, Selen, que yo no tengo arma de distancia ¿De dónde está? Detrás del contenedor, del contenedor rojo de... Ah, lo veo Oh, otro, aquí Hostia, ya lo veo Uy, menos mal que son totos Hasta distancia no nos ven por los cascos esos tan ciegos los pobres Vale, mira, voy a abrir hueco aquí Espérate Ah, pues me quedaban malas todavía A ver, cuidado, Selen Tres, dos, uno Uno abajo Muerto, entro, eh Vale Vale, aquí paré, eh Pero esto será para entrar en... Se podrá romper a... Aquí abajo hay más gente, sí, esto se puede romper Con la culata, tío Qué guapo, tío Guapísimo Tenemos uno aquí debajo, eh Detrás de la caja, debajo tuya, justo Vale, al fondo creo que no hay nadie Vale, voy ya por él Muerto Vale Vale, eso está limpio Vale, estoy preparado Dale, dale A ver, a ver si lo puedo coger, martillo Sería lo que... Me gusta más darle con el culo Me das con el culo, ¿no? O sea, con el mango Sí, sí, mola un huevo, tío Ya lo haces bien Ahí, ahí, ayúdame Bueno, me sirve No, 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 eh, eh Cuidado con la colisión Oye, ¿tú crees que podemos hacer La del rappel, pero sin rappel? La del rappel hacendado ¿La de boca abajo? No Bueno, boca abajo no porque me vomito aquí, pero... ¿Así? ¿Y así? Es posible, con la pipa lo mejor Espera, pongo un C4 Sí, sí, sí Escúchame Pero habrá que bajar su... ¡No! Toma Bueno, lo puedo poner yo A ver Con que lo deje... ¡Otra vez! ¡Espera, que vuelvo! Pero ¿cómo lo haces? Me he metido dentro de él ¡Que no puedo salir! ¡Me han matado! No me lo creo, tío ¡Me han matado! Tío, pero... ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Me han matado No entiendo nada, te lo juro ¡Ugh! ¡Que reventé la pared entera, cabrón! Ahora No me han cargado las paredes de fuera, tío No, tío ¿No lo haces? Los muros para mí son invisibles Tío, no entiendo Lo puedo atravesar No tengo problema Mira, mira, pito ¿Qué pasa, bro? ¿No eres puto Cristo? ¿Eh? Tú no puedes hacer esto, ¿verdad? ¿No? ¿Poco? No entiendo, tío No sé Joder, qué mal Te juro O sea, yo estoy viendo O sea, a mí me va perfecto No tengo problema ninguno Jajaja Y te estás comiendo toda ¿Vale? ¡Hostia! Detrás del contenedor, ¿eh? Detrás del contenedor Vale, buenísima Alguien de abajo Voy a intentar poner la... Voy a poner la carga Aquí, cuidado En todo el medio Ten cuidado No la puse Veo Oh, sí A ver Sí, no Está verde Me resbalé, tío Me caí para abajo Jajaja Jajaja Estoy subiendo Estoy subiendo Hola Profesional ante todo, ¿eh? Vale ¿Vale? No, dentro Arriba no parece que haya nadie No Arriba no hay nadie Escucho a alguien aquí abajo Eso sí Pegado a la puerta, ¿no? Sí Otro Buenísima Esta está fuerte, ¿eh? Está fuerte, otra Sí Pero no tiene muchas balas Eso sí Espérate un momento A ver si después las vamos a echar de menos Las balas Vamos Bueno, le metemos la culata No, yo es porque Uy, va Yo es porque Ahí está Quería acabar el cargador ya A ver si tiráis el martillo, cabrón El martillo Let's go Let's go A ver Nos volvemos a encontrar Ventana Tú no me gustas Y yo no te gusto Pero te voy a reventar A ver Puedes colocar el C4 Ahí en el En la repisa Sí Era lo que quería hacer Al Test Pero se me ha liado Se cayó el detonador, ¿no? Sí Oye, ¿por qué? No se pega, tío No, no, no se pega Lo tienes que colocar Ah, vale Pásamela ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Toma, ¿quieres detonarlo tú? Hombre, estaría bien ¡Cámbiame la tele, hijo! ¡Oigo! Dios, que deleteada ¿Te pegó? Cabrón ¿No me cubriste? Cabrón, le disparé Pero no lo maté yo Tan rápido como él te mató a ti Flipas, ¿eh? Tío, loco Vale, va a ver Va a ver que hacerlo cubriéndose Esto es más hardcore De lo que creía, ¿eh? Buen disparo Te llama tu madre Y si lo tiro aquí Para el fondo A ver No Y no, lo metiste abajo No No, lo metí abajo Ah, vale, lo tienes ahí ¿El arma aquí haciéndote el pino? What the fuck? ¡Ay! ¿Cómo voy a correr? ¡Ah! ¿Qué le pasa al arma? ¿Cómo moriste? Le quería tirar el C4 En la cara Y me he reventado yo Escúchame Voy a hacer un aliú Como lo hago para un pino ¡Uf! Cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Toma! ¡Para que ya me ha quedado reparaciones! ¡Gilipollas! ¡Hay uno arriba, ¿eh? Cuidado Sí, me está disparando Sí, me está disparando Mira a ver si lo puedes dar ¡Uf! ¡Muerto! Vale, buenísimo Mira a ver si hay aquí en más No parece, ¿no? Ah Vale, estoy dentro Escucho gente aquí debajo Vale Espera que no sé dónde estoy Vale, ya ¡Jajaja! ¡Wow, wow, 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 wow! Abajo a la izquierda Voy a por ahí Vale, muerto Aquí dentro creo Selen, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Vale, tenemos que romper eso ¿Y ahora qué? Pues a lo mejor hay alguien más Por ahí fuera Sí, tiene que haber más gente Voy a abrir la pared, ¿vale? Voy a abrir yo la pared ¿Y es Pepo? ¡Uh, sí, claro! Métele A ver cómo lo abre eso Te follo el mochila ¡Bueno! ¡Buah! Hostia, está guapo, ¿verdad, tío? Está bastante guapo A ver, no es para pasar Pero es para hacer un hueco ¡Que no es para pasar! Hombre, a ver Así ¿Quieres pasar? ¡Qué guapo, tío! Voy pa' dentro Vale Aquí hay otra sala, ¿eh? Le doy un golpe a la pared Y tú piqueas por el hueco Vale, espérate que me cambio el grip ¡Hostia! Sí, escucho un tío aquí detrás Tiene que estar por esta dirección Más o menos Vale Como se nota que soy profesional, ¿eh? Aquí, aquí, espera, espera, espera Jote, decía darte un golpe aquí a la pared Y piqueas por el hueco Pero vale ¡Ay! ¡Me he quedado sin balas! ¡Toma! Voy a salir Ajá A la primera, niño A la primerísima, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué bueno soy! No ha quedado nadie vivo No, ni yo, hijo de puta Mira, con la última bala te he matado y todo ¿Y ahora qué pasa? Misión completada Ah, get back to the extraction point Joder, bro Get back to the extraction point Me has matado y ahora no podemos salir No, no, tranquilo, ya vuelvo yo ¿Entonces salís tú, a ver? Voy a coger el martillo por lo que pueda pasar Joder, ¿por dónde se sale de aquí, hermano? Por tu izquierda Tienes perdidísimo Sube y salta para afuera y ya está Te vas por culo Sí ¡Eh! Ah, vale ¡Hostia, macho! Te enganchas con todo, ¿eh? Sí, no... Es como que tienen las manos súper pegajosas El problema, claro Que como tú además estás con las indes Que no tienes botón para agarrarte Claro, esa es la cosa Que yo a la mínima Que cierro la mano en algo Ya me está puteando, ¿sabes? Claro, claro A mí eso no Yo tengo que tocar el botón Oye, pues mira Eso se puede reportar Para ver si lo... Que seguramente está reportado Oye, ¿se pueden lotear a los muertos? No, es que no veo nada, en verdad O sea, veo el muerto tieso Pero no veo ningún arma ni nada No Vale, a ver Fue una dura misión Tuvimos muchas pérdidas Pero al final Yo, solitario Lo conseguí Soy el mejor Mi compañero, mi capital No era lo bastante óptimo Me tienen que ascender a mí Es lo que hay Lo siento Lo siento Y aquí empieza mi carrera en la política Llagre white Fface F F F F F Gracias por ver el video.